de la Secretaría de Ambiente, de las Fuerzas Armadas, de la Alcaldía, de los grupos ecologistas, de los grupos que acompañan al llamado de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, quien nos puso una meta de sembrar 3 millones y medio de plantas en lo que resta de año, que nos puso la meta de reactivarnos profundamente con la misión Árbol. Y hoy, 25 de mayo, estamos realizando esta actividad que reactiva, reimpulsa la misión Árbol en procura de contribuir a mejorar la calidad de vida y, por supuesto, el planeta. Es oportuno hoy señalar que estamos viviendo un momento particular, que evidencia los cambios climáticos que sufre el planeta. Después de 200 años de explotación capitalista, hoy en Venezuela, por ejemplo, tenemos más de 5 semanas retrasado el ingreso del periodo de lluvia. Y esto, entre otras razones, tiene su origen en la ausencia de la vegetación, en la disminución sustantiva de la vegetación, en los ataques que han recibido los bosques de una manera depredadora. Y hoy, con esta actividad, el Zulia, en sintonía con las políticas nacionales. El Zulia, en una política ambientalista, alineada con la política nacional, en una política regional, iniciamos este proceso en Santa Rita. El inicio es de 9 hectáreas vamos a sembrar hoy, en el cual pretendemos plantar 9.000 plantas el día de hoy. El alcance total de la meta en esta área es de 350 hectáreas. De dar inicio a un bosque plantado por diversos tipos de árboles locales y frutales. El gobernador nos podrá dar algunas especificidades de las frutas que se daban aquí, que se van a dar acá. Esto va a ser un espacio de recreación, es un espacio de encuentro de la vida, es un espacio de reencuentro con la naturaleza. Por eso vamos a dejar que al gobernador le dé continuidad y especificidad a las explicaciones de lo que estamos avanzando en el Zulia, en política bánchica. Chávez vive. ¡La luna sigue! Gracias, viceministro. Y gracias al presidente Nicolás Maduro. Gracias a todos los equipos del gobierno nacional que están desplegados en el Zulia. Gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consecuente, aquí está el general Urbano, jefe de la zona. Estuvo temprano el jefe de la red y que viene en bicicleta desde Maracaibo. Estamos en la entrada de Montepío, en Cabima. Y, bueno, con todo un esfuerzo de trabajo y de dedicación. Está aquí con nosotros el alcalde bolivariano de Santa Rita, el alcalde bolivariano Harvey Rondón, viene por ahí el alcalde de Cabima también. Y están los grupos ambientalistas, están nuestros diputados al Consejo Legislativo, los secretarios del gobierno regional y nuestra familia, los ecologistas. Los grupos ecologistas, el poder popular, el poder popular, las misiones del gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro. Es decir, estamos quienes predicamos y nos comprometemos con el quinto objetivo del plan de la patria, la salvación del planeta, la conservación del planeta. Por eso, el agradecimiento. Que viva la Madre Tierra, hermano. Y que amemos todos a la Madre Tierra y a los productos de la Madre Tierra. Es decir, nosotros mismos que venimos de ella y retornamos a ella, como dice la Biblia. Pero, los árboles. Cantamos al inicio el himno del árbol. Recordamos jornadas de hace muchísimos años, cuando teníamos el tamaño de mi nieto, cuatro, cinco años, hace muchos años. Y aquí, después del himno nacional, después del himno del Zulia, nos desplegamos para la acción que estamos celebrando aquí, la siembra de este bosque. Estamos con un trabajo compartido entre el gobierno nacional, el gobierno regional, el poder popular, los gobiernos municipales, estableciendo esta autopista de Occidente, que significa la ampliación de la Larazulia, el plan vial de la Larazulia. Ya estamos llegando a Ciudad Ojeda. Ya construimos, con la ayuda del presidente Maduro, en conjunto el distribuidor de la N. Vamos a entregar en los próximos días seis kilómetros de vialidad nueva. Pero en el centro nos queda una isla, una isla que no puede ser un peladero, una isla que tiene que tener un contenido. Y aprovechamos este espacio dentro de la isla para iniciar esta iniciativa en compañía del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Un bosque. Este diseño tiene que ver con ideas de la Autoridad de Ambiente, Lenín Cardoso, con ideas de liara, con espacios para la vida que venimos desarrollando en conjunto. Laterales con árboles y centro con árboles. Por eso esto ha significado un trabajo de movimiento de tierra, de limpieza, de canales, de riego, de sistema de riego que nos permita avanzar. Y todos en conjunto tenemos que comprometernos para mantener. Son 350 hectáreas de bosque, de verdor que tenemos que tener, que quien viene a visitar Maracaibo al llegar a la costa oriental, al llegar al Zulia, vea las bellezas de los árboles que poblaron antes de la llegada de los conquistadores españoles toda nuestra geografía. Debe ser un espacio de lo nuestro. Aquí está el apamate, aquí está el cabimo, aquí está el almendrón, ahí está el cotoperí, ahí está el olivo, el olivo que soporta junto al cactus las peores temperaturas. Aquí están los árboles de nuestra región y aquí están los frutales también, para que los niños vengan, se suban en esos árboles y disfruten de su producto, de sus frutos, coman su fruto. Aquí tiene que estar el mango, aquí tiene que estar la guayaba, aquí tienen que estar todos los frutos que da la tierra del Zulia. Agradecerle a todos los presentes. Y en nombre de Dios, en nombre de Chávez, en nombre del gobierno de Maduro, iniciamos la siembra de estos primeros 9.000 árboles del bosque Rafael Urdaneta en la entrada del Zulia. Gracias hermanos y hermanas, vamos adelante pues.